Este es la radio, CDB Radio, mothafucka. Big Trace, en mala madre, nigga. King Rocker, yeah. M.O.P. Esto es CDB Radio, mothafucka. Yo no me preocupo por eso, estoy puesto pa' los pesos. A la grupo y la desprecio, si te picas te la agarras peso. Yo no me preocupo por eso, no me preocupo por eso, no me preocupo por eso. Antes de la angreza el demonio quiso ser un dios y lo echaron por eso. No me preocupo por eso, estoy puesto pa' los pesos. No le echen agua a la sopa, este caldo es muy espeso. Yo no me preocupo por nadie, nada es más importante que mi futuro. Quieren hacer trampas y lo ves llorando cuando realmente están en apuro. Así la moda se vista de seda, pronto pasatelo aseguro. Donde me pare sigo sin un duro y ustedes brincando como unos canguros. Maltilla, maltilla y no tumban mis muros. No me dan fuerza porque los fracturo, ahora todo el mundo quiere pegar juro. Detrás de la palma hay un camino oscuro. No hago trap para gente solda, me tiran y no me nombran. Me ven en vivo y se sombran, no logran hacerme sombra. Me sabe mierda la Jordan, la uso desde pequeño. No entiendo por qué se abomban, me río y me fumo leño. La farándula es muy tonta, provoca darle en la trompa. Mueve que mueve las pompas, eso no es trampa mi compa. Tu flow es caliche, como Toma Miche. Rumbiando de noche con dos nenas niches. Le capago el switch, lo mío está dicho. Llama pa'l de bichis, mamaron el bicho. Tu pendiente es mi salchicha, yo pendiente quemo un chicha. Quieren hablarme de bichis, después to' cagado con los tipos me pichan. No me preocupo por eso, no me preocupo por eso. Antes del angel ser el demonio quiso ser un dios y lo echaron por eso. No me preocupo por eso, estoy puesto pa' los pesos. No le echen agua a la sopa, este caldo es muy espeso. No critico a nadie, lo mamando es gratis. Cuando agarro el lápiz, soy como un iraki, como un hippie happy. Tengo flow de pa'qui, todo es tiki-taki, pongo un triki-traki. Sé que varios patys, perros andan por aquí. No son pa' pielados, son nebati-bati. Tu jeba me llama, quiere fuma creepy. La metina en el cuarto y le di chaki-chaki. Quieren frontear y no tienen, solo abren la boca pa' chúpame el pene. Yo me la paso en hoteles con varias mujeres que no se sostienen. Tu te la pasas en tu casa publicando estados entupidos en febes. Y cree que dejo una lacra porque sube fotos con franco de prebes. Yeah, ahora todos son youtubers. Todas quieren ser modelos. Todos son niggas con drelos. Hace trapa hasta el abuelo. Me quieren tomar por pelo cuando bajará Dios del cielo. Pa' ver si se vuelven cristianos. Porque no logro entenderlo. Hace rato que soy yo. Hasta tu mamá me oyó. Siempre le agradezco a Dios. Porque nunca me falló. Tu puta ayer me llamó. Y quiere que la coja yo. Toda la noche llevo. Le di tanto castigo que se desmayó. Yo no me he comprado todas las Jordan. No soy menos rapper por eso. Si tu concierto se desborda. Yo no me preocupo por eso. Estoy puesto pa' los pesos. A la grupo y la desprecio. Si te picas y la agarras peso. Yo no me preocupo por eso. No me preocupo por eso. No me preocupo por eso. Antes del angelso el demonio quiso ser un dios. Y lo echaron por eso. No me preocupo por eso. Estoy puesto pa' los pesos. No le echen agua a la sopa. Este caldo es muy espeso.